No, no vivo cerca de la playa, vivo muy lejos de la playa, es operada porque, pero me dicen que no parece operada, pero mi nariz es operada. Un pequeño, un pequeño accidente, si quedo, solo me reconstruyeron la punta, gracias. Mi nariz, me reconstruyeron la punta. ¿Qué es lo que pasa? Solo, solo que no lo sé. Sí, se fue. La verdad la cirugía no dolió, me dolió cuando me retiraron como unas plaquitas que le ponen a uno por allá, pero debajo. Con falta se me la puntica. Hace la puntica que me hacía hoy a Rurónica. Sí, Guillén. Si he hecho fríos. Cerrar dos clases. Ay, gracias, pero vean, hay días que quiero operarme todas, ponerme tetas, culo, hipo, inyectarme a diversidad, Rurónica. ¿Por qué tiene problemas? ¿Por qué tiene problemas? ¿Y hay días que me quiero quedar? Igual a uno no me van a llamar y se me van a llamar porque me lo gusta. Espera, Fernando. A ustedes no lo entienden. A algunos les gusta con pelo, a otros sin pelo. Es muy fino y la quiero gruesa, a otros no es sino que se inyecten, ya la ingresan con ácido y algodón. Esos le dicen a uno y después hundiendo los culos, a mí también me gustan los culos grandes. Y después los ganan a unos por la operada mal formada. Estoy absolutamente segura. No, 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 no. No, 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 no. Yo no lo fui a un comentario de mujer dos días, pero... Ay, no, 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 no. No, 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 no.